Música Mayra, tú tienes la tocineta ya escurrida. Tengo las 10 tiritas de tocineta escurrida y andas rápido porque está más buena esa tocineta. Y yo cogí la tocineta. Mira, mira, mira. Muy bien, perfecto. No te la comas, Mayra. Por eso andas rápido, te dije. Que tú vas para el doctor. Óyeme una cosa. Sí. Entonces, por suerte va el doctor, pero si no, hay que dar cinco tocinetas. Entonces, cogí de la grasa que soltó la tocineta, un cuarto de taza, que es esta, la más chiquita de las tazas de medir. Eso ya está aquí, que es de la misma grasa que esta. Te la puse en high esto. Por lo medium, por lo medium. Ya yo aquí tengo, mira, vamos a ver, decía que era tres tazas de cebolla. Aquí vamos a ver si me va a faltar ese guil. Ok. Si me va a faltar. No es que se doren, es que se transparenten. Dos. Que se pongan transparentes. Las lúcidas se ponen así. Muy bonitas. Ya yo le dije que las cebollas tenían unas propiedades, aparte del olor, tenían muchas otras propiedades. Ok. Entonces, son tres. Qué terrible. Parece que las cebollas de la receta eran cebollitas chiquitas, porque yo como que las cinco y me dio más de las tres tazas. Pues nada más le ponemos las tres tazas. Porque después, acuérdense que usted lo que va a hacer es rellenar, después entonces va a tener muchos rellenos. Entonces mira, aquí tengo ya las tres tazas. Eso está muy bien. Muy bien, porque eso se va a consumir un poquito. Pero esta cebolla que yo tengo aquí pelada, me la llevo a la nevera y la uso para todo lo que yo quiera. Tápala bien, porque usted sabe un gatito de la cebolla. La cebolla es un antibiótico natural. Si usted sufre de algo, de asinusitis o algo, te dicen a veces que ponga una cebolla cerca de ti, que es un antibiótico. Cuando tú pones la cebolla en la nevera y no la tapa, la cebolla se pone negra, marrón. Y no es porque se oxida, es porque absorbe las bacterias de la nevera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero chico! ¡Oh! ¡Y la dije yo! ¡Dios mío! ¡Un cien! ¡Un cien! ¡Un cien! Eso tuvo mejor que el dato curioso. Yo le estaba diciendo, mira, el latico de la cebolla, pero la cebolla no solamente porque huele mucho, si no tiene otras condiciones, otros aspectos de la cebolla. ¿Por qué no hace llorar? Yo no sé, pero estoy llorando. Yo no sé. Porque ustedes son unos llorones, porque aquí yo no estoy llorando. Aquí estoy poniendo estos cuatro huevos. Cuatro. Cuando yo estaba en la escuela, había un cuentico de una princesa que no podía llorar y el rey estaba tan triste porque la hija no podía llorar. Y entonces todo el mundo en el reino iba pasando uno por uno a ver que la princesa que no podía llorar. Hasta que dice el cocinero, ah, no, y dice el rey, perdón, el que la haga llorar se casa con ella. Y dice el cocinero, me hice, se llevó su cebolla y a llorar, dijo, y se casó con la princesa. Ese cuento te lo inventaste tú, Mayra, tú lo arreglaste, Mayra. No, señor. Y se casó el cocinero con la princesa. Sí, señor. Y no lloró más nunca. Más nunca. Ah, él sabía que no podía ponerle la cebolla seca. Muy bien, muy bien. Pero está bien, el más vivo fue el cocinero, ¿verdad? Sí. Y le hacían cuentos tristes a la hija. Pero eso para que vean que un cocinero con una princesa puede llevarse muy bien. Pero lógico, solamente tiene que ser buena gente. Porque de otras maneras habría discriminación. Ah, no, esa era la segunda. Y el que tenía tú, para uno llegar a donde la princesa. Claro. Exactamente. Además de eso, ustedes no han visto la segunda parte del cuento. Yo eso se lo voy a contar la próxima vez. Ajá. Sí. Ese sí he inventado. Pero tú podrías hacer, pero ese cuento, escríbelo. Eso no, porque se llamaba La princesa que no podía llorar. Sí. Pero ese de verdad. Sí, sí, ese sí, ese sí. The princess that cannot cry. Ay, pero nosotros pudiéramos hacer cuentos aquí de vez en cuando de eso. Y yo tengo buena memoria. Quizá yo no me acuerdo de lo que pasó antes de ayer, pero lo que pasó cuando yo estaba en tercero, sí. Yo un día fui a la primaria. O sea, que a mí me mandaron a contar, a comprar un cuento, un libro de cuento para un niño que era amigo de mi nieta. Ajá. Y entonces, yo naturalmente, si me lo mandaron a comprar, yo leí el cuento. Ajá. Pero, ¿qué pasó? Que yo lloro, 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 lloro. Yo podía llorar. O sea. Ella no era la princesa. No. Y era que yo me leí el cuento, pero el cuento era triste, tú sabes. Pero, ¿qué cuento tan bello? Pero yo me pasé a llorar como una loca. Y eso solo se caliza con un niño. Y sin cebolla. Sí. Y sin cebolla. Mira, y eso está bonito. Eso está ya. Eso está perfecto. Ya. Entonces, aquí, en esa cebolla, vamos a poner los pedacitos de tocineta. Pero, ¿cómo triturado? Ay, no, todavía falta. Espérate. Hay que echarle la leche, la harina, todo, Dios mío. Ay, ya yo dije banquete con la tocineta, porque va a sobrar. Vamos a poner ahora en el relleno. Ay, mi madre. Un poquito de sal. Mire cómo quedó la cebolla, que queda como traslúcida. No queda frita, no queda negra, no queda nada de eso. Mira. Tiene un aroma riquísimo. Maruchi, tú pudieras... Dime, hace un cuento. No, mover esto bien. Busca la espátula. ¿Cuánto es eso? Una cucharada. Una cucharada de harina. ¿Tú quieres una espátula, Hortensia? Y ve, para que vaya moviendo, para que no se pegue, Maruchi. Ok. ¿Qué tú no quieres que se pegue? Mira, la harina. Ah, espérate. Ok. Una cucharada de harina. Una cucharadita de sal. Esa es más chiquita. Sí, esa es más chiquita. Mira, una cucharadita de sal. Y vamos a poner ahora la leche, tres cuartos de taza. Tres cuartos, porque voy a usar leche, no crema. Como voy a usar menos, ¿eh? Porque ella lo está haciendo por mí. Mira. Engorda menos. Uno. ¿Por qué tú lo estás haciendo así? Muévelo, muévelo. ¿Por qué tú lo estás haciendo con leche en vez de con dos? Hasta que salga como una cremita. Sí, porque la harina que le pusiste va a ser una cremita. ¿Eh? Tres cuartos tazas de leche. Tres cuartos tazas de leche. Se lo echamos a la cebolla con un poco de harina, una cucharada de harina y una cucharadita de sal. ¿Trituro esto? Sí. Mira, ahí seguimos. ¡Ay! Mi madrecita santa. Se dieron cuenta, mire, que esto se está haciendo como una cremita. Nadie se está dando cuenta de esto, es de la tocineta. Ajá. Échasela. Pero eso son de paquetes. No, ese es cebolla. Cebolla. Bueno, sí, te vamos a cancelar. Cebolla. Ya esto está. Bueno, tú ves. ¡Ay, pero eso sí está rico! Bueno, ahí tenemos. Voy a apagar esto. ¿Eh? Se tritura con la mano. Estoy triturando con la mano. Mira si eso está tan bueno, buenísimo. Y mientras tú trituras con la mano y le echas la tocineta, yo voy a ir batiendo mis huevos. Mira, eso es lo que yo voy haciendo. Entonces, ¿eso va a dónde? Se supone, se supone que estos huevos estén en algo más grande. ¿Cómo así? Porque yo debo echar esto aquí. Pero voy a echar, lo voy a hacer al revés, lo voy a poner aquí. No va a ser problema. ¿Tú quieres algo más grande? Yo tengo algo más grande. ¿Dónde? O aquí, yo creo que. ¿En dónde tú tienes? Aquí. Pero si tú me resuelves hoy, tú estás increíble. No, yo estoy. Señores, señores, yo estoy. Que se aumente ya mismo. No, yo estoy. Ella está buscando, ella lo está inventando. Ella lo está inventando. Ven acá. Yo sí sé. Si tú coges la parte de abajo de la batidora, mira. Ay, sí, mire. ¿Y tú lo quieres así? Tú ves. Mira, ¿y dónde? Esta, sí. ¿Tú lo quieres así? Sí. ¿Está poquito? Está bien, le pásale un pañito. No es tan diferente. Sí, es más grande. Fíjate. Hago esto. Ya tengo los huevos. Mira. Mira, ok. Entonces, echo mis huevos en un recipiente más grande. Y poco a poco, le voy echando la cebolla. Y yo sigo cortando mi... Le voy echando esto, mira. La cebolla un poquito y lo muevo. No se ve, no se ve. Ok. Ay, mi madre. Mira, ahora lo voy moviendo con el huevo. Ok, lo voy echando aquí, otra parte. Mira aquí, vamos a ver. Yo estoy con esta tocineta, como las mujeres cuando se pintan las pestañas, se van abriendo la boca. Loca por comerte. Sí, no, las pestañas no. Y entonces, eché toda la cebolla, que es una cremita. Ok. Ok. Ponemos la tocineta ya. Mira, le voy a mostrar, porque este, este, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, así que queda. Sí. Ok. Entonces... ¿Cuántos huevos tú le pusiste? Cuatro huevos. Ahora dame la tocineta, por favor. Bueno, espérate. Bueno, yo lo voy a hacer esto. ¿Dónde está la tarta? ¿Dónde tú la pusiste? Ah, aquí está. Ya. Entonces, aquí tenemos la tarta. Triturado con la mano, mira lo bien que quedó. Ok. Entonces, vamos a echarle, mira, la vamos a rellenar. Aquí está rellenada. Mira qué linda. Ahí la tocineta. Se la vamos a echar ahora mismo. Uy, uy. Se me quina. Yo no quiero dejar nada. Ni un chin. Ni un chin. Porque aquí hay muchas bocas esperando probar esa tarta. A mí. Entonces. Ni me miren. Maruchi, espérate. Ni me miren. Vamos a ponerle un poquito de nuez moscada por arriba. Mira, un poquito de la nuez moscada. ¿Qué tú crees? No le pongo más, ¿verdad? No, un poquitico ya no le pongo más. Ya. Y ahora vamos a coger esto. Mira. Wow. Ponle todo a la demás. Ahora, ¿dónde falta, Maruchi? ¿Dónde falta? Ya se robó. Pero espérate que tiene que echar por aquí también. No, ya no hay más. Sí, hay más. Dame. ¿Dónde? Mayra, te la quiere comer. Ya. Voy para el médico. Me lo dejó. Ok. Míralo ahí. Vacío. Mírenla, 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 mírenla. Mírenla. Enséñala, Maruchi. Sí, enséñala. Miren qué monería. Y ahora, directo al horno, que está precalentado a 375 grados. Esto será por unos 15 minutos, hasta que el huevo se levante y se cocine. Vamos a ver. Ahora sí que vamos a ponerle en el horno. Eso va a estar delicioso. Ahí está en el horno. ¿Cuánto grado? 375 grados Fahrenheit. Sí, por 15 minutos, más o menos. O cuando usted ve que ya está todo set. Entonces, nos vamos a una pausa en lo que nosotros tenemos nuestra tarta lista. Y nos acomodamos en esta cosa. Gracias. 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 Gracias.